¿Cómo olvidar los momentos tan bellos que vivimos? En los parquecitos de la ciudad incontrastable En el parque Guamanumareca Ahí, al ladito del sombrerito Donde me prometiste amarme por siempre Y cómo no llorar ahora Al saber que hoy te vas sin mirar atrás Ya no sufras más Mejor, canta, canta China, Benito La voz sublime del folclor Con alma, vida y corazón Basta, basta ya de llorar Hay ojitos lindos no lloren más Basta, basta ya de sufrir Corazoncito herido El amar es lindo cuando el amor Nace de dos corazones El amar es triste cuando el amor Nace de un solo corazón El amar es lindo cuando el amor Nace de dos corazones El amar es triste cuando el amor Nace de un solo corazón Basta, basta ya de llorar Cuidado, cuidado con las siete puntas Basta, basta ya de llorar Basta, basta ya de sufrir Corazoncito herido Basta, basta ya de llorar Hay ojitos lindos Hay ojitos lindos no lloren más Basta, basta ya de sufrir Corazoncito herido Si lo amas tanto déjalo ir Deja que sea muy feliz Si en verdad lo quiere Si en verdad lo quiere déjalo ir Que sea feliz con él Amiga, dile que ya no le quiero Dile que ya le he olvidado Pero que nunca se entere Que al decirte eso Estaba llorando Corazoncito enamorado Basta, basta ya de sufrir Si él no te quiere Si él no te ama Para qué llorar Para qué llorar Corazoncito enamorado Basta, basta ya de sufrir Si él no te quiere Si él no te ama Para qué llorar Para qué Ese zapateo Siempre arriba La bordaduría Nuevo amanecer En terma La bordaduría 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 La bordaduría